Tantas flores que enviaste, besos que me robaste y yo me enamoré Hoy ya sé que mentiste cuando a mí me dijiste y yo me enamoré Lágrimas que no viste que yo me guardé y que nunca supiste por ti derramé Cuántas veces fallaste y no te quise culpar, hoy no callaré Y yo sé que te arrepientes, un beso no mientes, si te vas, si te vas prometo olvidarte Y si decides olvidarme, no No vuelvas a pedir perdón, no vuelvas por mi corazón, si te vas, si te vas prometo olvidarte Jugaste con lo que te di, muy tarde fue que lo entendí, si te vas, si te vas prometo olvidarte No quiero más mentiras, ya fue suficiente, ya me cansé No quiero que te quedes, yo no quiero que me vuelvas a ver No Prometo olvidarte Prometo olvidarte No vuelvas a pedir perdón, no vuelvas por mi corazón, si te vas, si te vas prometo olvidarte Prometo olvidarte Jugaste con lo que te di, muy tarde fue que lo entendí, si te vas, si te vas prometo olvidarte No quiero más mentiras, ya fue suficiente, ya me cansé No quiero que te quedes, yo no quiero que me vuelvas a saber No quiero que te quedes, yo no quiero que me vuelvas a saber No me olvidarte No me olvidarte No No quiero olvidarte No quiero olvidarte No quiero olvidarte No quiero, ya me voy a ir a visitante ¿qué es lo que te vas a ir a dar un hotel? ¿qué es que? ¿qué es lo que me voy a ir al barrio Enanti ¿qué? ¿qué es lo que te vas aastros, el marino, la mi apriada? Yo te vas a visitante No te vas a prepararme Necesí un momento Y, la mi amor no quiero . ¿qué? ¿qué es lo que te vas a saber? Tiene que vaya ¿qué? ¡qué guía ¿qué guía? ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ojalá. Ojalá. Es bueno. ¿Para qué te haré? 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 Provecho. ¿Para qué te haré? ¿A ver? ¿Para qué te haré? Buenas noches, ¿por qué te haré? ¡Bueno, ven! Docker! ¡Suscríbete al canal! 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.